Vamos a resequiarle aquí a una de las ganadoras de parte de Poligía Gonzalito, ¿sí? ¿A qué es su nombre? Jackie. Jackie. ¿De dónde viene? El 15 de Abril. El 15 de Abril. ¿Y tú cómo te llamas? Alexandra. Ah, Alexandra. Ahí tiene tu regalito. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver por acá también. ¿Qué le parece este programa de La Verdad de la Noticia, señora? Muy interesante. Buenas reportajes, buenas denuncias. Muy interesante. Muy bien. Entonces, estamos regalando de Poligía Gonzalito en Vigabista. Muy bien. En directo, estamos en vivo en directo en el programa La Verdad de la Noticia en Radio Universal. Para nuestra cuenta, ¿qué tenemos en La Verdad de la Noticia? Señora, ¿de dónde viene? Buenas tardes. Yo vengo del obrero. ¿De qué parte va el obrero? De la 13 de diciembre. ¿13 de diciembre? Usted no ha dado su revista. ¿Qué ya tiene? Ella tiene un año y cinco meses. Un año y cinco meses. A ver, vamos a regalarle. Tiene por acá un pan de cositas ahí, uno para ella y uno para usted. Muy bien. Vamos a ver para ella, para mí, a ver qué le vamos a regalar. Ayúdanos a la chica. Y vamos a darle otra por acá. A ver, vamos a... Ya acá está, muy bien. Ahí está. Por la mano va a ganar. ¡Feliz Navidad! Agradezcanle al regidor Fran Purisaca de la Municipalidad de Subiana. Bueno, me siento muy agradecida como al regidor Fran Purisaca porque por personas como él es que le da alegría a niños como mi hija. Muchas gracias y que pasen una feliz Navidad. Muy bien. Ahí estamos con todos ustedes. Gracias ahí. Feliz Navidad y que pasen otro año nuevo. ¿Tú nombre cuál eres? Alexandra. Alexandra. ¿De qué pasas vienes? De Juliana. De Juliana. De acá vas a de Juliana, pues. Pero ¿qué pasas? ¿Tenés de altura? ¿Tenés de cita? De... De la calle Ugarte. ¿De acá de Ugarte? Hola, ¿cómo se llama? ¿Belén? Bien. ¿Cómo se llama? Bien. ¡Belén! Muy bien. Vamos a ver qué le damos a Beléncita por acá. Vamos a regalarle una muñeca. A ver, Regresia. Acá se ven por acá de muñequitas para ver. Una muñeca así para... La pequeña Belén. A ver. Ahí está. Ahora una muñequita. Ahí está. Mira, ve. Ahí está. Una hermosa muñeca. Ahí para Belén. Ahí tienes tu muñequita. Muy bien. Eso. Le mete mano al toque. Dice... Que la vayan a quitar. Dice la Belén. Bueno. Le vamos a regalar también dos padejoncitos aquí para que saboreen. Ahí está. Agradecele a la regidora Mar Yuri de la Municipalidad de Suyana. Muchas gracias por abrir tu oportunidad. ¿Verdad? 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 Hola Cristian. ¿Qué es Cristian? A ver. Vamos a ver qué le vamos a Cristian por acá. Ahí está. Dos padejoncitos. Ahí con la Cristian. A eso. A ver. Vamos a ver. A ver qué le regalamos por acá. Vamos a ver. Ahí está Cristian. Qué bonita. A eso. Muy bien. Cristian me agarra y embala nomás. No importa. Más que todo lo que dio es la mamá. Pero dice que no quiere salir. Cámara. No quiere salir en cámara. Pero no importa. Estamos grabando. Estamos regalándoles a todos ustedes. Amigos. La verdadera noticia. Siempre se identifica. Con todos los niños en esa habilidad. ¿Quién más viene? Pase adelante señora. Pase adelante. Venga señora. Pase por acá. No tenga vergüenza. A ver. Venga. Ven para acá. Lo que pasa es que. Ven para acá niño. Ven. A ver. Nos ayudas con la cámara. Nos ayudas con la cámara. Ya muy bien. Ven niño. Ven. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo te llamas? Billy. Billy. ¿Y tú? Ya. Ya señora. ¿Con quién ha venido usted? A partir de la ciudad de la ciudad. ¿A quién ha anotado? ¿A quién ha anotado para la llamada? A él. Entonces. ¿Y él es acompañante? Vámonos. Bien. Vamos a obsequiar ahorita. A ver. ¿Cómo te llamas niño? Jan. Jan. Señora. ¿Es hijo él? Sí. Es hijo. ¿De dónde viene? De la Bella Vista. De la Huancabelica. De la calle Huancabelica. A ver. Vamos a ver. ¿Qué le viene? Vamos a ver. Escoge cualquiera que te guste ir. Escoge cualquiera. Vamos a ver. Escoge algo que te guste ir. A ver. A ver. A ver. A ver. De repente. A ver. ¿Qué es lo que quieres? A ver. A ver. Ahí está. Cogiendo. A ver. Vamos a ver. Ya. Muy bien. A ver. Ya. ¿Ese quieres? ¿Cuál quieres? ¿Ese nomás? ¿Ese quieres? ¿O ese quieres? ¿Cuál quieres? ¿Ese nomás quieres? Bueno. Él ha cogido su regalo. Señora. Bueno. Por acá. Dos paletoncitos. Uno para ti también. Ahí estamos. Muy bien. Agradezcale entonces en todo caso. Ven acá. Ven acá. ¿No? Toma. Te voy a regalar este. ¿Ya? Ya. Quiero agradecer también al señor Yossi de la Cruz. Al sugerente de desarrollo. Agradezcale al señor Yossi de la Cruz. Yo le doy gracias al señor. Porque. Toma. Señor. Te voy a regalar el encuentro mismo para que pase una feliz Navidad. Gracias. Muy bien señora. Gracias. Vayan nomás. Vamos muy bien. Ya. Muy bien. Le vamos a regalar a que tenga aquí una muñequita con sus vestidos. Ahí está. Dos paletones. ¿Dónde se fueron? Bueno. Acá están. Ahí acá están. Muy bien. Ahí vamos a regalar dos paletoncitos. ¿A ver? ¿Cuál es su nombre señora? Wendy. Señora Wendy. Señorita Wendy. Señorita Wendy. ¿De qué parte viene usted? Del nuevo Suyana. Del nuevo Suyana. Agradezcale aquí a los amigos de Raúl Imán. A la tienda de abarrotes Raúl Imán. Bueno. Le quiero agradecer a la tienda de abarrotes Raúl. Por conocer a esta novia. Por recibir un panetón. Y que la vez tenga legalidad. Por recibir un panetón. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Tatiana Yamelin. Ah, Tatiana Yamelin. Mira, si me cantas una canción, yo te doy el regalo. ¿Puedes? ¿Sí? ¿No? A ver. A ver. ¿Qué canción vas a cantar? ¿Qué canción vas a cantar? ¿Qué canción? ¿Qué canción no vas a cantar? A ver. voy caminando por el rey con dos manos y se me la venga a quitar de nuevo. Ahí está por acá tus dos panetones. Agárralos. Muy bien. Agradecerle pues a Marjorie Yajaira, la regidora de la Municipalidad Provincial de Suyana. Bueno, agradecerle a Marjorie Yajaira por brindarle este pequeño exegio a todos los niños que por ahora vienen recibiendo panetones, chocolates y sobre todo para que puedan pasar una bonita Navidad. Muy bien. ¿Qué pasa en el siguiente? ¿Le damos otro más? A ver, ¿Soltera o Rosada? Soltera. ¿Soltera? ¿Y este colorado cómo te llamas? Leida, mujer. Ay, mujercita. Bueno, parecía varoncito por el corte. ¿Qué atiende Leida? Ella tiene un año y nueve meses. Un añito y nueve meses. Ahí está el patito. Muy bien. Vamos por acá a obsequiarle dos paletocitos también ahí para que saboree la tía y la sobrina. Ya. Muy bien. Vamos a agradecerle a todos. Hay que agradecerle también a nuestros amigos son pisadores que nos están aquí los regalan para la verdadera noticia en el programa. Ya. Agradecerle después a mi amigo Yossi de la Cruz, a Guilherme, quien también nos ha regalado para regalarlo. Bueno, te deseo muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Tienes un gran corazón y feliz navidad y próspero año. Gracias. Muy bien. A ver, ¿a qué más es el que sigue? Todo lo más se toque. ¿Cuál es su nombre? Señora Evelyn, ¿qué más? ¿De qué parte de ti vienes, señora? Hola, octubre. Hola, ¿cómo te llamas? Ya. ¿Qué años? ¿Y qué años tienes? 35. ¿En qué año vas? Desde pequeño. En el jardín, ¿no? Sí. Ya. En el jardín. Dime las vocales. A, E, O, U. Uy, qué rápido, vas a hacer una ametralladora. Bueno, vamos a ponerlo por acá a ver este jueguito para que juegues tú y por acá también te vamos a pegar dos panetones acá vecines pegados, ¿cierto? Uno para ustedes también, ya, en el coche. Venga, hasta para acá, ven, hasta para acá, Gente para acá, mamita, gente para acá. A ver, vamos a agradecer también a todos los amigos que siempre nos acompañan y nos apoyan en esta Navidad. Agradezcanle al señor Braulio Rojas, más conocido como Rojitas, ahí, trabajador de la Beneficencia de Suya. Bueno, señor Braulio Rojas, antemano, le doy gracias por ese espíritu humanitario que tiene hacia los niños y que siga así y que Dios lo bendiga y lo triplique todo lo que hace por los niños. Muy bien señora, pase por al lado izquierdo. Tu sobrino, uy, está dormido, ¿no? Cuando despierde, va a ver el regalo que le trae un mapanuel. Bueno, ahí tiene por acá, lo coge por aquí, muy bien. Coja acá, sus panetones, aquí están por acá, muy bien. Agradezcanle después a Raul Imán, a Raul Imán, tienda de abarrotes. Le agradezco a Raul Imán por regalarleas por el tercer regalo de la calle Navidad. De la calle 3. La calle 3. ¿Cómo está la sintonía en la calle 3? Culpila. Culpila, ¿cómo te llaman? Culpila. ¿En qué año, Brixi? Culpila. Tercero. ¿Cinco por cinco? Cinco por cinco, diez. ¡Qué bien! Te pasaste. Creo que aprendió bastante tu tía. Muy bien. Vamos a ver por acá que le regalamos a casa, a ver. Ahí está. Agarra por aquí, Brixi. Para que estudien más matemáticas. Muy bien. Acá, la grupa de toncitos. Y, mira, agradezcanle pues también a nuestros grandes amigos que siempre están colaborando con el programa La Verdecha Noticia, como siempre, tu amigo Armando Álvarez Palacios. Y, aquí, en Radio Universal. Agradezcanle, a ver, ¿dónde hemos reivindicado? Bueno. Ya. Agradezcanle más que todo a María Jaira, la regidora. Agradezcanle más que todo a mi tío Raúl. No hubo la regidora. No hubo la regidora. Esta obra de caridad que ha dado a los niños, es el presente, es el donativo a cada niño y a cada niño. Muchas gracias. Raúl Iván, ¿no? Ya. Bueno, es la regidora de la municipalidad, pero, entonces, me agradezco a su actividad, Raúl, pero no importa, también él se ha hecho presente en este programa. Ya. Muy bien, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Es el nombre de la señora Jéssica. Señora Jéssica, ¿cómo se llama su hermosa bebé? Dayana Nicole. Dayana Nicole, mirando a la cámara, ahí está, muy bien. ¿Qué edad tiene Dayana Nicole? Ocho meses. A ver. Ella se espera por hablar pero no sabe de nada ni la gusta todavía. A ella, cualquiera, cualquiera, escójale. Cualquiera que sea. Un regalito, uno, uno, uno. Este, muy bien, el más grande. Muy bien, vamos a ver por acá. Bueno, acá tenemos, ¿con esta señora ahí? Muy bien. Entonces, le vamos a agradecer a todas las personas que siempre nos están obsequiando, nos están apoyando en esta oportunidad. Vamos a agradecer también a los amigos, pues, de La Verdad Hecha Noticia. Agradezcanle a todo el grupo humano que trabaja en este proyecto de noticias. Bueno, agradezco a todos como se llama este pez como el carácter que tiene para los niños y que tengan una feliz Navidad y un rostro de año nuevo y que sigan los éxitos para ellos. Muy bien, ahí estamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!